Una vez más, a ver si esto ya está jalando. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Este... Hey banda, hoy vamos a jugar al Resident Evil 2. Al Resident Evil 2. Ok, al parecer ya está funcionando bien el audio. Ok, al parecer ya... Ah, huevo. Como buen ingeniero en sistemas, no hay mejor forma de resolver un problema que reiniciando. Pulseras ID. Este complejo de investigación usa la tecnología más moderna en seguridad para garantizar el bien de los empleados y la eficacia de su trabajo. Para poder entrar y salir de la instalación y para poder operar ciertos equipos, los empleados deben usar una pulsera ID. Hay tres niveles de acceso, visitante, personal general y personal superior. La autenticación se garantiza con un chip electrónico dentro de la pulsera. El nivel de acceso a la pulsera se puede cambiar insertando otro chip electrónico. Los familiares de los empleados podrán poder obtener pulseras de visitante. Para más información, consulte en recepción. Ok. Así que... Ey, qué... What the fuck? Escucho en... Ok. Ey, cool. Mira, más vale pre-benims. Uy, otra hojita. Mapa de laboratorio de investigación norte. Ok. ¡Pizza! Sí, me pongo la bata. Igual me puedo hacer pasar por un médico aquí. Ok. Acceso solo a personal autorizado. Ah... Ah... Ah, pues por acá. Oh, fuck. Este, ah... ¡Hola! Está muy claro que aquí va a haber un chingo de zombies, ¿verdad? Ah... 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 Toma, dame, uy, tú sigues comiendo, disfruten la comida fresca, combustible, bien, y vamos a dejarlas comer, que coman rico, ah, ok, hola, ah, no, au, 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 oye, au, estúpido, estúpida perra bastarda, eh, tengo, y esta madre no la ocupe completa, no, 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 son bien llamas, son bien llamas, son bien llamas, valí madre, me comió un zombi en llamas estaba, bastarde al diente el hijo de puta, je, 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 pues me mató un zombi en llamas, la vida ya no me llama, tranquilo, yo busco un destino, tal vez se cuido, pero tal vez también en la cama, dejando de lado las casas, ahora soy época de caza, ok, vayamos por acá, agarremos el mapa, me sentaría muy bien tener algún tipo de arma, ok, hacia acá son los baños, está cerrado, hacia acá es el comedor, ahora, adiós oye, de hecho no es mal plan, eh hola ah, hijo de tu madre, ok, ok, no, no, la idea es perderlos oh ¡Ah, hijo de tu! Ok Nueva estrategia mejorada Disparo las piernas y cuchillazo lo pendejo Pero de uno no se me hace mal plan No más que si son un chingo Hola Voy a tener que pasar al lado tuyo, sí o sí Hola Ven Vente, 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 vente Quiero pelear Señora de las cuatro décadas Con pisadas de zombi al andar Chingada madre, ven Me voy, pero solo si me lo regresas Oli por tercera vez Pero, me voy, pero solo si me lo regresan Chibi Listo Y es un disparo por vez Es así de fácil No te vayas, baby Yo te quiero aquí conmigo A mi lado Sí, tú sigue comiendo Se ve que está muy rico Hola Hola Ahí está ¿Te quemo? Juraría que acá hay balas, ¿no? Me faltan unas balas Que había encontrado Pero no, no las encuentro aquí Necesito las balas Están de este lado Ok, ya otra vez estoy armado Armado y peligroso Todo sigue comiendo Buen provecho Vámonos Ok, estamos en la ventilación Ok, ya estamos en la cocina Que no entiendo el por qué No simplemente saltó de un lado para otro Hubiera sido muchísimo más fácil Pero bueno Yo no le digo Cómo hacer su trabajo Él no me dije Cómo hacer el mío Uy Que no creo que es el tipo de cuchillo Que ocuparías Pero Ah, esto se ve con madre Bueno, ese ya no tanto Ah, vámonos Huevo Hola Listo Cómo Me encanta Me encanta esa técnica No saben Lo mucho Pero lo mucho Que facilita las cosas Este Hola Ah, chip electrónico Bien Ahora podemos pasar por más lados Hola ¿Vamos a usar la llave? No No Uh 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 Ok ¿Ok? Pues vámonos. Al menos. Shift de mejora. ¡Ah! Ok, ya entendí. Listo. Ok, pues vámonos. Tú eres de sistemas, tú sabes de eso. Eh, o sea, de chips electrónicos, sí. Doctor Rie, el jefe de Carville lo necesita en urgencia en el área este. Sí, pero no lo reconocía. Uy, hola. Grabación de las fuerzas especiales. Alfa, fantasma. El objetivo avance hacia la zona oeste. Debe ir en busca del virus G y el antivirus. Aquí fantasma, entendido. Encuentro el punto W3. Aquí alfa, estoy en el destino. Entendido, espera el objetivo. Aquí alfa, veo el objetivo. Está abriendo la caja fuerte. Recibido. Espera la señal. Veo el virus G. Entramos. Doctor Virgen, acompañarse y mantenga la calma. Oh, verga. Ok. ¿Qué hace esto? Oh, wow. Eso es tecnología. Eso es tecnología. Quiero encontrar algo para curarme. Porque la verdad no tengo casi vida. Ok. Me está gustando mucho. ¿Cómo se maneja este nivel? Me está recordando mucho al estilo de Dead Space. Vamos por acá. Bueno, ahora sí ya me miré. Baby. Baby piciosa. Descansa. También te adoro. También te amo mucho. Estamos al pendiente. Y, este, pues. Pues, de hecho, a ti te veo mañana. Este. Este. Yo aquí me voy a quedar todavía un ratito más. Ya estamos en contacto. ¿Por qué esta planta no me cura? Ay, bichos. Posata, qué guapo te ves. Oh, gracias. Soy un. Soy un hermoso diablillo. Vamos a guardarla tantito. La quisiera usar. Pero. Oh, mira. Sepi. Vamos a guardar. Hay cosas que no creo poder ocupar. Porque no tengo las cosas. Es para un arma que no tengo. Entonces. Guardar. Y guardar. Me gustaría hacer backtracking. Pero. Oh. Ah. Pero no. No estoy viendo. No. No creo que haya forma como tal de regresar. Al menos no de momento. Entonces. Yo creo que vamos a avanzar un poco por aquí. Que. Este se ve que es como un espacio seguro. Oh. Este. Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No sé si me voy a tener que enfrentar a plantas destructivas. Excel. La computadora requiere de una testificación superior. Por favor. Gente inferior. No se acerque. No se acerque. No se acerque. Ay. Siento que voy a enfrentarme a plantas zombies. Oh. Mira. Mira. Oh, ok Sí, pero No, espera Es que tiene todo el sentido Del mundo Si es que tiene todo el sentido del mundo Que sean débiles al fuego Leon Kennedy Usa lanzallamas Granada de luz Ok Y alguna pista Ok Tratamiento en proceso Wait, what? Cartucho dispersor ¿Cómo? Oh Ok Ya entendí Tengo que ir para allá Ok Zombies plantas Los quemamos Y los atacamos Ok Vayamos para acá Hey, cool Combinemos esta con esta Una vez la tengamos completa La vamos a combinar todas Hola Stop Ok, se les ha quemado el brazo Entonces Por si acaso Bien De hecho, ¿cómo andamos de vida? Ok, andamos Decentes O sea, de hecho, hasta eso no ha ocupado tanto Ok, espera Entonces es Ok, ¿cómo le digo? F F Pausa F Pausa Minecraft F F Pausa Minecraft F F Pausa Minecraft F F Pausa Minecraft F Vamos a hacerlo de una vez Entonces es F Pausa Minecraft F Bien Bien Hemos liberado una escalera pa' estar Para poder de este juego poder escapar Hemos liberado camino a recorrer Esas cositas plantas ya se tienen que joder No, espérate Hay más camino Este es el camino correcto Entonces Vayamos por el incorrecto Hagan mucho ¿Saben? ¿Saben qué? ¿Qué? ¿Ahorita de qué me acordé? En los especiales de los padrinos mágicos Los padrinos mágicos tenían unos especiales espectaculares, ¿verdad? A ver, espera Vamos a ver esta madre por acá Ah, espérate Es Asiento 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 y El lanzallamas te tira un parote Ok Ok, tenemos más balas Eso es bueno Entonces sería Ah, espera Papel Síntesis de la herbicida Síntesis de la planta 43 Pon un cartucho vacío en el dispersador de tratamiento Agrega la cantidad requerida de UMBN21 Enfríalo inmediatamente La planta 43 muestra un crecimiento asombroso Si ocurriera una desgracia sería difícil controlarla Siento imprevisto hay que crear una herbicida Siguiendo las instrucciones anteriores para administrar el daño Ok, entonces Vamos a tener que adivinar los últimos dos Entonces es Asientos y Ok Asientos Y Ok Asientos Bueno, Minecraft Es que es la I gorda La otra La otra era F2 La otra era así, ¿no? A ver Asientos Y Son los que sé que tengo desbloqueados Algo me tiene que decir la parte que me falta, ¿no? No me dejaría hacerlo así como que al Adivina Ok, vamos entonces por acá Igual y aquí me dicen qué pedo Ah, les decía Los especiales de los padrinos mágicos O sea He estado escuchando O sea, por ejemplo, ahorita No sé por qué me llegó mucho a la mente La de Ah, mapa de investigación Este El especial de los pixies El donde básicamente hablan de El de la 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 diversión O el Diviertomatic Algo que sea Diviertidomo Pero sí, me acuerdo mucho de las canciones Hagan mucho ruido Y fuerte, por favor Desfilen con orgullo Que se rompa ese tambor Tú dirigirás a los niños Y yo les diré qué hacer Todos esos pixies Van a desaparecer Tumadultos arruinan Sí Esto yo pensé Los niños lo arruinaron Sí Otra mentira más Pero alguien movía los hilos Sí Y esto no pasará Ahora tú y yo Seremos libres Trofeo Nunca me había pasado De que estoy lleno de inventario Ay, hijo de la Ay, hijo de tu Me estás diciendo Que son dos What the fuck Hola Toma Toma Tengo dos cuchillos Y una granada de luz Si necesito que este pedo explote Para Eso 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 No Ok Gracias por el otro cuchillo Ok Nada más quería explotar a uno Ok Pero ya tengo espacio para el trofeo Que mamada Que mamada Desperdicie una granada completa En un zombi Nada más Ok Hola 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 Toma 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 Dale Ok Vayamos Para arriba Les decía Les decía O sea Es ser muy buenos especiales De De los paredes mágicos O sea Cazadores de canales Que debió haber sido el final de la serie Tenemos lo que es el muffin mágico Hola Sí Sí Ahí quédate Ah Ya se rompió el primero Este Ok Vamos para arriba Y los pixies Ídolo mágico Ese no me acordaba Querían un peón Y te escogieron a ti Hola Uy Ok Nota de alguien Todos se transformaron en vegetales Se quedaron en coma Vuelven una y otra vez Hay que quemarlos a todos Hay que quemarlos hasta que el cuerpo esté completamente chamuscado Ya me adelanté Ya lo estaba haciendo Sherlock No sé si alguna vez se jugó a Pokémon Pero Pero Planta es débil Contra Contra fuego Uy Uy Bien Regresamos al lobby Y I love you Vamos a guardar Vamos bastante bien La verdad O sea Sí Siento que podría haber avanzado más Pero Pero me siento Extrañamente bastante confiado O sea Pasé a no tener Nada de munición A tener Bastante de todo Entonces Ok Regresamos acá ¿Qué es esto? PC Personal superior Terminal de control Aspersor de tratamiento Terminal de control Esto me interesa Hola Hola Y por cualquier cosa Lo sigo golpeando Ay no Es nada más Tres disparos Hasta que veamos Que ya se está quemando Ahí lo dejamos La verdad Tengo que tener cuidado De no gastar Estas madres De más Porque Yo creo que no Yo creo que me voy a meter aquí Aquí este lugar es seguro Y no hay pedo Este Vamos a buscar Las esferas Del dragón Tengo una madre Que es algo De señal O sea Los primeros estoy bien Eso quiere decir Que realmente puedo Estar probando Combinaciones Y ver Que encuentro Vayamos para acá Bajando la escalera Nope No doy nada Ya mata a todos Los zombies Que no me estén Chingando la madre Entonces vayamos aquí Como que error O sea No es la dehesa Entonces Vayamos por acá Caminando Voy Caminando Voy Por la ruta Treinta y dos Ok Llegamos al lobby Otra vez O sea Que si acá Es las plantas La salida Tiene que estar Por acá Entonces Disyuntor 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 Ah Entonces estaba Bien Solamente Ok Entonces Si estaba bien Ir por arriba Vamos Ah Les decía Antes de que me vuelva A disociar La verdad Recuerdo mucho Eso O sea Creo que Ay El de La de El payaso Bob Se me hace De los mejores Déjame ver Cómo Subo Pc Pc Personal Superior Terminar De control Terminar Pero Si me voy Hacia acá Llego Hacia acá Espera Espera ¿Qué? Ah Para acá Este Subterráneo Dos Es que hay muchos Que están apagados Bajemos por acá Son un perco De escaleras Pero Me llevarán Hasta donde Quiero estar Ok Me quiero Este es el Distriuntor Que ya probé El que no Jaló Entonces Si este es el Que no Jaló Ah Me lleva La verga O sea Todo el tiempo Estuve bien Todo el Fucking Tiempo Iba bien Me autoconvencí De que no iba bien Ah Ok Lo bueno Es que ya prácticamente Maté Todo lo matable Excepto las plantas Y no Quedo tocar Las plantas En un rato Así que Básicamente Estoy perdido Por mí mismo Ahora Ahora Estas son las plantas Vayamos Para acá Vayamos Para acá ¿Cuánto Lo malo es que Es una hueva Hacer toda esta Caminata Y hagamos Backtracking Porque cuando No hice Backtracking No conseguí Las armas Que debería Haber conseguido Entonces Entonces Nos vamos Para acá Wait What Como Que error Como Que error Y ahora Pregunta ¿Para qué Putas Ocupo El trofeo O sea Hay un lugar Que no he Que no he Investigado Bien Que es El invernadero Esta puerta Está cerrada Esta puerta Está cerrada Ok Ok Vamos A ir De nuevo A buscar Hasta Esta Área Vamos A recorrer El invernadero Bien Porque Al parecer No lo He Recorrido Todo Ok Ok Oye Ava Está Ava Está bien Tranquila Sentada En la Nave Esperando Esa parte Ni siquiera Puedo Tener Un carrito Un carrito Un carrito Que me Lleve Que vayamos De regreso Estoy perdido Ok 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 No lo puedo agarrar Hasta que tenga La otra Estos weyes Reviven Darles tantito Fuego Y ya Solito Se mueren Por ese lado No hay Pepe O sea Ni siquiera Tengo que Ocupar El otro Ahora Si Muéstrame Que es lo Que me Estoy Perdiendo Al parecer No he Recorrido Bien El invernadero Aquí Llego Al tope No hay Nada más Aquí Ahí está Una escalera Y puedo ir Al laboratorio De medicina Escaleras Que si bajo Las escaleras Me lleva Hacia todos Estos lados Pero que son Los que están Bloqueados Y puedo subir A esas escaleras Que me voy Otra vez Al vestíbulo Y vuelvo A empezar A dar Vueltas Vamos a intentar Mejor Adivinar Esto Veamos que El primero Es este Y el segundo Es este Error Entonces Este La Y gorda Error Igual Igual Y no Estoy Viendo Algo Ok Es Minecraft Pero ¿Cómo Sé Cuáles Son Los Otros Me perdí Algún Tipo De papel Que me Explicaba Ese Pedo Tú Ese Ese Integrado O In Es que a medida que más avanza Más siento que quieren que lo adivine A ver si me pidió Primero bajar para acá Es porque algo hay abajo A ver que no me estoy dando cuenta Pero no hay nada que Me reiteré ya Aquí pues me enfrenté a un chingo de pendejadas Encontré esta cosa Oh! No! 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 Bien. Soy un genio, a veces un poco imbécil. ¿Ya puedo pagar? Gracias. Uy, esto sí me interesas. No tengo espacio. Necesito nada más para recargar esto, pero bueno. Ok, guardemos. Uy, otro cuchillo. ¡Bien! Este capítulo voy a acabar con tantas armas como las con las que no acabé el capítulo pasado. Ahora, ¿cuál otra puerta me falta? ¡Eta! Ocupemos la pistola. Y me gustaría prender una luz aquí, ¿eh? ¿Por qué no usas la lámpara? Bienvenido, te regreso, Dr. Lee. Tienes cinco mensajes nuevos, ahorita los checo. ¿Quién abrió el congelador? Por favor. Que esto va a estar bueno cuando lo ocupe. Ok. Ok. Vámonos. Ok, entonces chequemos la computadora. Eh, remitente Rick Mendoza, ¿qué está tramando? ¿Te parece normal lo del idiota de Cartwick? ¡Baja los humos, imbécil! Ya sé que es el jefe por ahora. En cualquier caso, ¿no viste mi hélice por ahí? Tiene un secreto en el fondo. Avísame si la encuentras. Es un tipo ocupado, ¿no? Sé que no pudiste venir a la reunión. Bueno, no te preocupes. Por inspección del inverdadero. En su lugar te encargaré una tarea muy simple. Haz una estimación del presupuesto para dentro de dos años. La quiero esta noche. ¿Sigues vivo? ¡Nos atacan! ¡Los demás están muertos! ¡La zona esta está cerrada! ¡No podemos operar el puente con las pulseras que tenemos! ¿Dónde carajos esconde ese desgraciado de Cartwick? ¡Contesta por favor! Aparte con la 13 se volvió loca y en verdad no es un infierno. ¿Quién enviar a alguien allí antes de que sea demasiado tarde? ¿Wayn, cómo la tenemos? ¿Tienes que contestarnos? ¡Ayuda! ¿Te acuerdas tu ser animadora? ¡Qué chica más estupenda! Nos gustaba a ambos, aunque no le gustaban a los nerds. Verte los cómics, ¿qué le prestaste? Pero tendrás que esperar un poco. Ok, triste, pero ¿de qué me sirve? ¡Oh! No, no vi la pólvora. vamos a buscarla combinamos esta con esta y esta con esta espera o sea si fue completamente mi culpa lo acepto lo acepto pero lo resolví al final del día lo resolví y que no es eso lo más importante ya vi como usar el extensor de señal ya aprendí a usarlo hola oh y le prendí los huevos vámonos vayámonos para acá la tercera una dos a ver otra vez ok minecraft este cubito grande cubito chico minecraft grande cubito chico que bonita es la vida no me voy a preocupar por ti monomanual monomanual activado ajusta la capital para el carpucho no no abono no 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 Gracias por ver el video. Ok, ya entendí. Entonces, si este es el más chico... Que se llene hasta acá. Después cambiamos este. Soy el amo. Soy el puto amo. Cartucho de dispersión en tratamiento. Para rociar varios tratamientos. Está lleno de líquido. Ok, ahora este. ¿Ya te mueres? Va. Gracias. Con permiso. ¿Este va ahí? No, todavía no. Entonces hay que frearlo. Ok, entonces lo llevamos al congelador. No, siento que me estoy yendo mal. Siento que me estoy yendo mal. Sí, sí, me estoy yendo mal. Me estoy yendo mal. Me estoy yendo mal. Me estoy yendo mal. Es por abajo. Simón, ahí quédate. Y... 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 Tengo frío. Ok, sacamos este. Lo congelamos. ¡Oh, qué cool! Congelación en proceso. ¡Listo! ¡Vámonos! Vamos por acá. Subimos la escalera al triunfo porque no tenemos miedo al éxito. Y cargamos. ¡Ah, no! Todo es de falta. ¡Ahí está! Tratamiento en proceso. ¡Soy el asesino de plantas! ¡Wow, what! Eso hizo el truco. Eso hizo el truco. He esversado tratamiento peligroso sin autorización. Se registraron y será pasible de medidas disciplinarias. ¡Simon! ¡Simon! ¿Qué me van a dar? ¡Unas nalgadas! Eva me pega más duro. Espera, ¿qué? ¡Ah, hijo de la! ¡Ah, hijo de la! ¡Doble, hijo de la verga! ¡Oh, oh! Ok, déjame pasar, por favor ¡Ahora te regreso por mi cuchillo! Ven, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá ¡Bien! Ok. Simón Ya, ya se murió Ya se murió Ya nos vamos ¡Ya nos vamos! Dije que ya nos vamos Remitente Aumento de seguridad ¿Desde cuándo Ness ha convertido en un nido de espías? Tres el mes pasado Y cuatro este mes Y son los que atrapamos Mejora seguridad Car Week ¿O quieres acabar como tu procesor? Además a partir de hoy voy a restringir el acceso a la zona Oeste No da todas las peticiones de información sobre G Que vengan de la central Los tragedios no han hecho nada más Por el proyecto Remitente Responder Generado automáticamente Asunto Acceso no autorizado detectado Se detectó el uso de revisita por parte de un empleado no autorizado en la zona Oeste Wayne Lee Ok Pues vamos a guardar Y nos vamos a ir hacia la siguiente parte Y lo vamos a dejar por ahí chicos Este vamos a Chingada madre puto Tyrant Pasamos esta Espero que la muestra esté aquí No pues claramente va a estar en el otro lado Vayamos por acá Video de laboratorio de investigación Video de laboratorio de investigación Ok Dejemos El trofeo Y vamos a ocupar a este Examinar Hacemos este Bien Correo de William Birkin Asunto Suspender la investigación De G La comercial ha decidido detener toda la investigación llevada a cabo de la botella subterránea Enés Con el G Se cortó la financiación del proyecto El director William Birkin fue retirado del puesto Remitente P.E Gracias por su correo Dr. Birkin Los jefes expresaron su interés por el arma biológica evolutiva que mencionó No se preocupe por los costos Nuestra compañía es la mejor financiada de Estados Unidos Me enteré que la noticia G casi está listo Me parece raro que nunca informarse a la laboratorio de investigación de la sede de Umbrella Pero supongo que puedo hacer la vista gorda Eso sí Envía los datos por favor Y no te preocupes Ha hecho un buen trabajo con G Ocuparemos del resto Está bajo sospecha de haber violado su contrato con la corporación Umbrella Tenemos información que apunta a que reclamó los derechos del proyecto G Y se puso en contacto no autorizado con el ejército de Estados Unidos Estación del comité de investigación Ha un plazo de 24 horas O lebo va a valer perga wey Ok De para acá O podemos aprovechar y hacer el backtracking Luego me olvido Entonces yo creo que vamos a aprovechar de una vez a hacer el backtracking Vamos a ir de una vez Y ahora que ya entiendo cómo funciona esa madre Me da culpa Completamente me da culpa Reconozco No me equivoqué Por ahí no era Era por acá Aquí claramente trae esta ¿Dónde trae? Ok Intuyo que esa la trae como que en el bolsillo Entonces vayámonos por aquí Y encendamos estas luces Ok Y es move Usamos esta Bien Oh Hola Notas de Wayne Lee Dios mío Sangre por todas partes ¿Qué carajo está pasando? Están muertos Todos muertos Por los hombres de negro Los de la USS Las fuerzas especiales de la central Pero ¿Por qué? ¿Su trabajo no era protegernos? Cerebros blandos En un mar rojo Esto no es real Si lo santo ¿Por qué no decían todos Que yo era un genio? Un genio que yo no puedo Que no puedo morir En un lugar así Siempre tengo resultados ¡Me están jodiendo! Quizás yo los joda a ellos Se canar de un hombre Estoy un héroe Un genio Por Dios No moriré Yo Siempre es bueno Tener más espacio Dejamos vivir a esa zombie No nos está haciendo nada Vamos a estar un ratito más Vamos a estar un ratito más La verdad estoy bien cómodo aquí Y tengo curiosidad De saber qué más está pasando Qué más va a pasar Ya nos enfrentamos a plantitas Ahorita nos vamos a enfrentar Contra otras cosas Ok Ok Listo Actualmente siento que voy a tener que subir algo aquí Pero bueno Creo que debería ver el video ¿Verdad? Veamos qué pedo Virus G localizado Entendido Doctor Virgen Usted viene con nosotros Ya sabía que venían Ese es el trabajo Es el trabajo de mi vida No les daré nada Tenemos órdenes Doctor Virgen Se lo diré una vez más ¡Alto al fuego! ¿Qué tarajos te pasa la orden A llevarlo vivo Entramos pero hubo un problema Pero resistimos que neutralizando Afirmativo Entendido Solo las muestras En marcha Así que eran las muestras Del G Oh Al parecer Ya Ok Entonces vayamos a ver Qué encontramos Uy Siento Me huele Me huele a pelea Traigo buenas armas What the fuck Ok Tengamos la mayor cantidad posible De estas balas Vamos a guardar aquí Y tenemos otro de estos Otra de estas plantas Eso quiere decir que nos falta Solamente una planta verde Cosa que intuyo Tearra de investigación Observación del submetráfico del embrión Tras la implantación del embrión Genera en el sujeto Según su incursión De 50 centímetros Desde el pecho Al abdomen De la observación Con ayuda del equipo médico El nivel de conciencia del sujeto Se mantuvo entre 15 Lúcido Y 10 En la GSS No obstante Este se deterioró Por lo que se estimó Que no era Estaríamos la observación Nos desistimos del sujeto Observación de su tasa de reproducción Sujeto 501 Se administró el virus G Al sujeto 501 El 501 mutó a la forma G Y fue incluido En un grupo de 30 sujetos de prueba Tras 2 horas y 36 minutos Se observó Que había implantado un embrión A todos los sujetos Menos a uno Nos desistimos de todos los sujetos Un sujeto se vino abajo Durante el experimento Se quitó la vida El sujeto 628 626 Ni gana la cuesta 639 Hemos administrado el virus G El sujeto 628 Que había mostrado Una ligera resistencia Al virus T El virus se administró Después del sujeto 639 Con quien el 628 Tenía una estrecha relación El 628 Mostró signos de resistencia Pero recibió la implantación Del embrión Tras 24 minutos La resistencia del virus T No hace nada Para detener el deterioro mental Causado por el virus Ok Que fácil Bien Volveré con Aida Y aquí es donde Va a haber putazos Antes que nada ¿Dónde está la planta verde? Ok Este espacio está muy grande Como para que no haya putazos Sí Ah Huevo Ah Y es Birkin Ah Tú otra vez Atrás Es mío Esto debe terminar ¿Qué está pasando? Lo siento William No tenía elección Wait, what? Te llamaste William ¿Por qué? No tendría que haber pasado Esto es culpa de Umbrella Tú eres de Umbrella, ¿no? ¿O no tienes nada que ver con esto? Sí Pero esto no es lo que pretendíamos Cuéntame todo Desde el principio No se saldrán con la suya Por Dios William ¿Qué hiciste? Así que tú lo creaste Creamos el virus G Pero nunca quisimos que Intenta justificarlo como quieras Pero es responsable ¡Oh, la verga! 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 ¡Oh, chinga tu madre! ¡No podemos dejar que escape! ¡Pos brinco! ¡Oh, la verga! ¡Auch! ¡Ok! ¡Diablos! ¡Ok! ¡Ok! Ok ¡Au! ¡Esta me serviría mucho ahorita! ¡Uy! ¡Qué buen parry! ¡Listo de una! ¡Ah! 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 Este sí me dio. ¡Gracias! ¡Ah, carajo! Ok ¡Ah, la madre! ¡What the fuck! ¡Ah, por qué! ¡Ah! 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 Ok, incluso con escudo Ok Ok Ok, hay que matar a, hay que matar a este wey, si se puede Ok 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 Ok, bien. Ok. ¡Vámonos! Sé que por aquí había una cura total. Necesitamos agarrar la cura total ya. ¿Cómo me dio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay una cura total. Estoy seguro. Valeu. Aquí está Aquí está Aquí está Sí, sí, sí Ataca, 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 ataca No, no Birkin malo A la madre Ahí está Allí está Soy una riata Oh, fuck Tengo todo menos vida para tirar para arriba Y ando bien de vida, eh Y la verdad Tú eras tan fuerte Como yo en verdad pensaba El pinche virgen la verdad me la vino a pelar Pero rico Ok Ok Dios 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 Se ve mal Duele más Créeme Lo que dijiste Así puedo creerte Solo dime que destruirás la muestra No, es evidencia Para el FBI Le crees Le crees asesor ¿Qué quiere decir? No es el FBI Es una mercenaria Lo venderá Lo venderá El virus Que irá al mejor postor Eso es mentira Ojalá Ojalá Sí Pero es el que llega A quien no debe Claramente no está muerta ¿Cómo? Secuencia de autodestrucción iniciada Usa el asesor para evacuar inmediatamente Justo estaba pensando en ti Pues ya somos dos Estaba preocupada Estaba preocupada Somos un buen equipo Pero Quiero saber algo ¿Ya podemos irnos? Por favor Dime que lo tienes Sí, lo tengo Ya que verifique la muestra Y nos largamos de aquí Antes de eso Hablé con Annette Dice que no eres del FBI Ay, Leon ¿Por qué no me das la muestra y ya? Porque por mucho que quería Confiar en ti Algo no encajaba Esperaba que no tuviera que acabar así Dice que al final Solo fui un peón para ti Solo hago mi trabajo Y yo el mío Así que baja el arma Estás arrestada Dame la muestra Leon Pues dispara Pero no creo que puedas ¿Qué? ¡Eyda! ¡Eyda! Nadie conseguirá la muestra Leon Espera Creo que puedo Déjame Déjame Cállate Te tengo No vale la pena Ni lo pienses ¡No! ¡No! ¿Qué? Cuídate mucho, Leon ¡No! O sea Sabemos que sobrevive Porque aparece en el 4 Pero ¿Por? Yo diría que te movieras Antes de que también Todo se cayera otra vez Creo que tiene el grappling hook O sea, tiene la El gancho Que vayamos para acá De hecho O sea ¿Puedo llegar y estar Nada más disparando A lo pendejo Ahora que lo pienso A la madre ¡Vámonos! Vámonos Sí, sí quiero 9 minutos Antes de la detonación ¿Quién es? ¡Scare! Se me murió una Pero sigue la otra Viva Bien ¡Leon! ¿También estás aquí? ¿También estás aquí? Sí, pero todo se viene abajo Escucha Tienes que irte rápido Sí Hay una salida Lo lograremos ¿Dónde estás? Claire Claire ¿Sigues ahí? ¿Leon? ¿Leon? No te escucho bien Olvídate de mí Solo sal de aquí ¡Mierda! Uy, otro cuchillo ¡Bien! Ok, al parecer Estamos por el final De la historia de Leon No nos vamos a ocupar Ya para nada Entonces nos quedamos Con todo lo demás Para ser justos No creo necesitar Absolutamente Nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ah no! ¡Ya la recuperé! ¿Es de los últimos Jefes Son estos? Si estos son los últimos jefes Esto va a ser pan comido ¡Vámonos! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mi espalda! ¡Mierda! ¡Debo seguir! El chofe conjunto Ok ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Qué? ¡Ay! ¿Es Birkin o T? ¡Ah! ¡Este! ¡Mierda! ¡Ah! 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 a lo imbécil. ¡Ah, si me llegó! ¡A la madre! Comando de vida. Ok, todavía decente. Ok, ya estoy en peligro. ¡Ah, es que sí me da de todos modos! ¡Ah, es que sí me da de todos! Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Estamos en mano! ¡Au! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¡Oh! ¡F***! ¡Ah, qué f*** intenso! ¡Ah! 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 Ok, llegamos Llegamos al tren ¡Mierda! Tengo que salir de aquí ¡Oh, verga! No puedo creer que la extrañe Mi churri ¡Oh! ¡Leon! Lo logramos Te lo dije Y... Bien, creo que acabamos la historia de Leon Hemos acabado ya la historia de Leon ¿Cuántos capítulos nos tomó acabar la historia de Leon? Ahora que lo pienso Todavía queda Resident Evil para rato Porque... Todavía falta la historia completa de Claire Entonces tenemos todavía bastante... Que fueron nueve capítulos Nueve capítulos contando esto Para acabarnos la historia de Leon Entonces... Vamos a tener otros... Intenido con otros nueve capítulos más Para acabar la historia de Claire Este... Creo que este juego tiene como una especie de capítulo especial Que son los dos en conjunto Así que esto... Nos queda todavía Resident Evil para ratico O sea, para todavía un ratico Un Resident Evil 2 La verdad... Me gustó otra vez volver a jugar en la historia de Leon Yo nunca había podido jugar el juego 2 Ni el remake, ni el actual El Leon es de mis personajes favoritos de videojuegos en general Entonces... Es... Es muy bonito tener una oportunidad de... De encarnar a un personaje que... Este... Pues que le tienes ya tanto cariño por otros juegos O sea, aquí ya pues te muestran que pues Eida Esto es igual si sobrevivió No sé si hay algún DLC otra vez acá de Eida No tendría ningún problema de jugar otro DLC de Eida Este... Pero me gustó mucho encarnar la piel de Leon Y me va a gustar mucho ahorita encarnar la piel de esa de Claire Claire Redfield, si no estoy mal Este... Porque a ver Los Resident Evil he jugado como Ethan He jugado como... Chris O sea, no en vivo Pero ya he jugado lo que es el Resident Evil 5 El 6 lo jugué por un tiempo Pero no me lo acabé Creo que nada más estuve haciendo la historia de Leon Y la morra con la que está que no tengo No recuerdo... No recuerdo exactamente ninguno de los compañeros de ninguno Sé que aparece Claire otra vez Claire... Claire Birkin En compañía de uno que supone que es el hijo de este... De... De... ¿Cómo se llama el otro güey? Este... ¡Ah! ¡Se me fue! Este... Este... Del de lente Es el... El que dirige Umbrella Este... De... No me acuerdo Se me fue Pero siento que es porque Más que nada El 5 no es tan buen juego O sea, le voy a ser sincero El 5 no es tan buen juego Eventualmente voy a jugar la gran mayoría de Resident Evil Porque junto con Zelda Mi saga favorita Son de mis sagas favoritas Llevo... Este es el tercer Resident Evil Que estoy jugando Junto con el tercer Zelda Que estoy jugando Entonces yo Creo que todavía nos queda El Resident Evil para rato Probablemente siga jugando Lo que es el Village Después Que se reese en Evil 8 Este... Hemos jugado el 7 El 4 Y el 2 Estaría chido jugar el 8 Tal vez por ahí Deberíamos jugar por ahí el 3 El 3 y el... Que el 6 es muy malo El 6 es muy malo Tendría que volver a jugar Pero recuerdo Que tengo muy malos recuerdos O sea, básicamente que Infectan al presidente Luego tienes que tirar Una puta bomba nuclear Ya... Ya son mamadas Sinceramente ya son mamadas Este... Pero... Este me gustó mucho Sinceramente disfruté mucho Esta historia Al menos la historia de Leon Y pues vamos Vamos a omitir Uy Ok Sí, pero es que hay que continuar La historia de Claire Nace un héroe Tiempo total Oh Wow 10 horas Juego asistido Guardados 36 Calificación C de mediocre El arma de fuego Chapo Muy buena Resident Evil 2 Traje de Leon Traje alternativo Traje de Claire Traje alternativos Historia de Claire Revuelve rápido Modelo Leaker Redada Zombie Modelo Granada Inquebrantale Diseño Tyrant Partida 2 La encontrarás Abajo de historia En el menú principal El final Y algunas partes Del juego Serán diferentes En la historia 2 Nueva partida 2 Trajes De ella me gusta Ok, espera Si Leon informal Se ve muy bien Ah, qué lástima Ok El traje de Claire Así está más chido Me gusta más que este Ok, pues Chicos Lo vamos a dejar por acá Vamos a después Seguir la historia de Claire Yo creo que vamos a tardar Más o menos lo mismo Con ambas Así que chicos Los quiero mucho Gracias por pasarse El día de hoy Y nos vemos Probablemente Pasado mañana Probablemente el domingo Los quiero Mucho Bye Bye Adiós